hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el war time un juegazo precioso 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 he jugado el gameplay anterior y me quedo con muchísimas ganas he investigado lo del lo de la pantalla completa y si salía lo que pasa que yo no lo había visto si alguien le pasa pues se lo voy a explicar ahora cuando entre el juego vale pues eso está el reanudar juego creo que está por aquí arriba su juego preciosísimo de verdad que me ha gustado mucho la de las figuras y eso se veía pero que se ve aquí está yo lo veía así y no lo había en gráficos y bueno es un poquito muy alto a ver qué tal vale entonces bueno nos toca a ver si aquí tenemos algo más que hacer esto no reputación del tablero de batalla cada uno de los tres niveles de dificultad de los tableros de batalla tiene un nivel de reputación recomendado si tú no puedes verlo yo creo que si podemos ¿o no podemos? ah no podemos ah sí si le doy aquí sí espera 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 ¿puedo ir atrás? porque no sé si era ese este dice lágrimas de air este dice el nórdico perdido y el nórdico perdido ah pero es que aquí tiene un 3 y el 3 no me deja ¿qué dice? ¿qué dice? tu nivel de reputación nosotros tenemos la reputación se tiene como detallado recompensa da menos recompensa al 4 1 de gel y afección de gel esto da menos o sea da menos recompensa pero debe ser mejor y bueno vamos a entrar en este voy a entrar en este solo que en este no me permite poner tres unidades me dice eliminar uno vamos a eliminar vamos a eliminarte a ti vamos a dejar al nuevo a ver qué tal se comporta vale el nórdico perdido el sonido del metal raspado que me genera oscuridad cuando los guerreros nórdicos perdidos se arrastran desde sus no sé qué pero precioso ahora las gráficas son preciosísimos y porque no tengo batalla completa que no estaba calavera de gel el monasterio y el sapo amarillo este es lo mismo que el anterior pero con una dificultad mayor una dificultad mayor este qué pasa quien chilla espera 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 que le voy a poner una trampa de éstas aquí y me voy a ir hasta aquí para obligarnos a ellos a venir a donde estoy yo ahí está uno al lado tengo que tener cuidado porque éste no puede ponerse aquí y cayó la trampa a mí la tengo provocar se lo convertí de mi lado se ha convertido de mi lado qué raro mira los puedo mover de los míos maldición de la antigua a turno los de ti durante ocho segundos cuidado se te muere este se te muere cuesta un poco coger la carta ah claro te voy a esperar que esto se llene vale yo no decía para qué será esto ok 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 he entendido vale nuestro personaje ha muerto el que nos había acompañado vamos a ver quién nos da aquí bueno el hacha el hacha necesitamos los sapitos estos vamos a ir abriendo a ver si puedo ok vamos a venir para acá baja aquí y le ponemos la trampa aquí y abre ok 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 y tenemos que bajar allí vamos por este lado a verano por este lado ok este que abre hay que entrar aquí con los sapos mirá no los sapos están por abajo a ver quién está aquí aquí lo de los sapos no aquí este daba vida creo no 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 cayó la trampa no 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 cuidado cuidado pero de que ok no tengo para dar vida tú retrocede que te van a dar huyamos a ver si podemos es que no podemos entrar ahí ahora y ahora que tal vez es que es interesante sabía que no era tan fácil el juego hay que podemos hacer hacer algo más para ganar puntos bajar aquí no podemos vale bajar allí no podemos para bajar por allí hay que atravesar eso hay que atravesarlo va a estar difícil no es tan difícil porque me gasté todos los ah este lo que hace es grabar espera ay que podemos hacer vale por lo menos que me ayude espera otra trampa no lo puedo poner pero mira si quiero ponerle dale 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 mira todavía no puedo pero los dos están muy heridos bien dale 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 no dejes que se muere compañerito dale se va a morir mi compañero ok aturdido no ha muerto mi compañero mira como llora ha muerto mi compañero si no puede morir ninguno vale es que yo gasté mucho trampa y eso sin saberlo así que vamos de nuevo vamos a intentarlo de nuevo no lo habían tenido esa mecánica yo pensé que era tirar cartas y ya no 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 hay que tirarlas con cabeza vale las mismas misiones vamos con ello vamos con ello vamos a tratar de guardar lo que es la vida sobre todo y atacar de a dos a la vez fíjate ponemos este aquí este aquí y ellos dos defienden ahí no puedo modificar vale así que quiero inclinar la cámara y no puedo vale desde arriba creo que defiendo mejor ¿no? por lo que he leído vamos vamos bien bien ahí hemos ganado un puntito más desde arriba mejor no provocarlo pero podemos hacerle perder un turno con dos puntitos cuando lo veamos difícil ahora vamos a dejar ¡hey! se me está golpeando la barriga la vida necesito vida bien tenemos este a nuestro lado dale a este vamos con todo no no puede morir no puede morir no se le echaron picante en los ojos wow vale a ver si se mantienen estas figuras con nosotros vale este lo vamos a mandar para allá abajo no tengo ¿ves? me queda otra vez no cuidado 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 aquí y este aquí que se está creo que es por tiempo y se me está terminando el tiempo venga dale quédate aquí vamos 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 que pierdan que pierdan los turnos esto me hizo gastar todos los puntos pero no tengo vida vale aquí tenemos algo no este tiene que ir abriendo allá arriba vale este tiene un giro un disco una especie de disco cuando termina puedo moverlo vale está difícil difícil porque no tengo vida ni tengo punto un solo puntito a ver si esto leerlo no me da punto ya sería muy fácil bajar por aquí no puedo está difícil señores ah pero zapitos puedo coger no voy a punto los zapitos un punto seguimos con el punto puedo poner una trampa pero necesito para vida vamos dale podemos ponerle este no la trampa la ponemos aquí por si acaso vamos este está listo muévete para atrás dale con esta dale con esta vale vale adiós vale esta la puedo usar pero tiene un cooldown porque no tengo esa vida eso me pone mal el cooldown va caminando vale vamos a esperar que pase el cooldown de dinero como estamos 150 porque me compré una pieza esto me viene nada en la vida no tengo un tipo más de cooldown estamos allí espera que pase el tiempo así se ralentiza vale y como se aceleraba como se aceleraba con esto pero déjame ver como se acelera se va pasando el tiempo con el espacio ralentizar el tiempo la cámara se arriba abajo izquierda derecha desnudir ampliar selección de la figurita 1 a 1 2 3 ya está no 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 está ah no puedo entonces la figurita 1 vamos a darle con F1 F2 y F3 ok marcar cartas de las figuras marcar cartas divinas figuras de ciclo rotar con el mouse y seleccionar con el mouse guardar continuar con el tiempo no se acelerar lo probaría pasó ok entonces lo que hace este es que él le va a provocar ahora sí él le va a provocar mientras que este le va a dar el golpe este y este le va a a ralentizar de esta manera vamos dale 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 reventarle reventarle vamos ya no puedo más no puedo más no puedo más no tengo vida casi tengo que matar estos dos para poder pasar si no esta parte está difícil no es tan fácil chicos no es tan fácil me dejo el hay que esperar que pase el tiempo si no me van a matar tengo los dos débiles vamos a esperar que pase el tiempo de cooldown es eso el uno lo provoca y el otro le da como grita ya estamos ok tú le vas a dar mientras tú le provocas ah no le puedo golpear todavía bien bien queda uno solo con muy poquita vida y este ya le puedo lanzar esto ahora sí venga dale 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 no me ha reventado no me ha reventado bueno a lo mejor otro intento está fácil está bueno el juego pero lo que voy a hacer no sé si irme atrás un momento déjame ver vale cómo hacer para aguantar cómo hacer para aguantar cómo hacer para aguantar tú pasa adelante esta vez a ver por favor por qué uno de ellos se convierte al equipo nuestro eso no lo recuerdo vamos pasa por aquí si pudiésemos pasar y nos evitamos esto pasamos con más vida venga vamos vamos a hacer eso vámonos con toda la vida a ver a ver si cambiando de la estrategia va mejor yo creo que este es el boss de ellos bien uno menos vamos a correrle vida ah que tiene veneno vale ya entendí ya entendí que no lo había visto ok vale no puedo usar ninguna de estas cartas me sorprendió está no aquí afuera vamos vamos bien sé que peleé contra él este muere ok vamos rovócalo y le damos a este oh no espérate el veneno el veneno el veneno el veneno oh no el veneno es peor me he olvidado otra vez vamos a curar a este y poco a poco y poco a poco vamos llevándolos todo el cooldown y está listo voy a dejar este aquí vamos dale 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 vámonos está listo pero oh otra vez viene otro está muerto dale dale bien vamos para adentro otra vez vale 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 cuidado cuidado aquí hay que jugar con mucho cuidado con mucho cuidado dale nos hacen emboscada hay que matarlo antes que nos mate cuidado la paró bien no tengo vida vamos a salvar este creo que primero le van a dar y vámonos para adentro otra vez me queda dos voy a jugar ahora yo lo golpeo ok vámonos poco a poco queda uno queda uno un lado está mal esto se me pega es que estoy muy débil ah mira pero podemos bajar estos ya están muertos así ganamos puntos oye me ha costado esta vez me ha costado coge esto que me dan un puntico tú abre esto que me dan el segundo puntico y vamos a por el tercer puntico bien ah no el solo puntico era este el del cofre un solo sapo tengo bueno 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 está muy bueno el juego la verdad que me he enganchado los juegos de estrategia me gustan muchísimo bueno lo que tenemos para poner es una trampa y no me quisiera gastar ese punto ahí en la trampa pero este no puede ir delante este no puede ir delante este lo va a provocar este lo va a provocar entonces este le va a golpear con todo lo que pueda dale bien pude 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 por ahora no sé si este me cura la vida de los dos la piedra dale el zapo bueno el otro cualquiera a ver me curó de vida si me curó de vida no está fácil a este nivel oh ya empezamos menos mal que me curaron de vida porque si no y tengo seis punticos a ver me iban a estar saliendo así que por aquí hay que bajar vamos vamos dale uuuh este es un becharraco este es un becharraco bien bien que antes estoy en pelea contra seis tienen estos dos por aquí no cuidado veneno pero mal que me di cuenta de lo del veneno no no retocedes ¿verdad? cobarde dale 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 está listo me atrapa este es un boss ábrelo ábrelo y vamos para arriba viene otro viene otro cuidado cuidado que este explota con con veneno no no pude no soporte el veneno no no la verdad es él pero mi compi está muerto pero mi compi está muerto es difícil que sobreviva estoy perdiendo una figurita más vamos mira mira como celebra pero me falta el otro compi vale toma muere desgraciado dale otro más dale 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 bien dale a este ahora hey ha salido otro cuidado a ver no lo dormimos dale 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 de nuevo está difícil está difícil me voy para arriba un poco una trampita ahí bien se cayó la trampa y aquí muere ay no me dio puntos toma toma y toma toma y toma y toma difícil señores difícil que sobreviva yo a esto que vida bien vamos a por el otro que pasa que quieres este me viene por aquí no hay que romperlos ves salen otros vamos a por este un sapito otro sapito a ver si puedo hacer algo hay puntos no se va vamos dale 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 que me atacan por detrás este se va a poner aquí sapito a ver si me da dinero punto bien pude oh ya no puedo más no puedo más no puedo más voy a morir es que no se ha de cubrirme aquí me meten la trampa aquí esto es una trampa vale 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 bien vámonos a ver si me da puntos tres puntos pues vida aquí para que no caminen voy a ver si no se me trae los dos aquí ah bueno como aquí que me tiro al agua esto tengo que darle los tres y si viene uno más un cuarto vamos dale 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 ok salimos de eso a este lo pudimos haber matado vamos vamos dale 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 bien dale fuerte bien baja no me da puntos es que esto no van a seguir no van a seguir para de salir me arrinconaron pero lo mato este lo mato lo mato antes de que me maten lo mato vale va por el sapo va por el sapito vente uy está pasando otro amigo de ellos no me da puntos no me da puntos vente si quieres si quieres fiesta tengo que matarme porque me maten a mi bien vamos vamos aquí puedo bajar si dale con tres puntos venga ok espera espero que me pongo vida que difícil está porque dar la vuelta por ahí no puedo vamos 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 a ver si podemos pensar un poco y que pase el cooldown ok por lo menos iré a uno este lo podemos matar creo creo ah no me crean mucho toma dale 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 bien vamos me siguen saliendo dos vamos a este bote hay que romperlo me da tres puntos más sapitos me faltan mucho todavía vamos dale me faltan cuatro aquí hay uno solo dos tres dos no he muerto señores lo he intentado lo he intentado lo he intentado bueno he visto que este aquí está difícil muy difícil por lo tanto voy a tratar de ir a este a ver si este si puedo vamos a ver me da el cooldown a tres totten bueno vamos a ver si podemos se puede llevar a los tres así que nos llevamos a los tres he jugado el anterior he jugado el anterior ya lo habéis visto y tras tres intentos no he podido pasarlo está muy difícil vamos a ver qué tal se nos da esta wow hey mira que bonito hey este es más largo tres totten hueso recoge los huesos de los peregrinos malditos y este que no lo leí tres totten encuentra tres totten de los norms y márcalos con tu sigilo mover grupo a ver qué dice esto a ver qué dice esto mantendiendo shift mientras mueves a una de tus figuras hace que todas las demás figuras de su banda lo sigan lo que permite un movimiento más rápido entre las peleas considera usar esto durante el combate ya que puede provocar resultados no deseados ok y esto tres totten encuentra tres totten de los norms y márcalos con tu sigilo como se marcará con el sigilo esto que puede ser hierbas curativas por gusto una figura cercana puede romperlo bueno pues vamos a ver si podemos ir por este lado vale con el shift ya viste que se mueve todo y aquí este de aquí lo podemos romper enmascada vengase todos aquí vale perfecto muy bien muy bien pues la que nos cura ¿no? y eso es curativa usa esto sobre todo le ha dado acercar a lo que le cura el poder de vida cada seis segundos ah mira muy bien vamos para arriba romperlo enmascada vamos todos viste tú aquí arriba que le vas a dar un golpe de escudo no puedes tú inmovilizar no puedes es aquí inmovilízalo y ahí te provocalo y tú a este lo revierta está listo ves y ves otra historia el otro claro con dos figuritas y de nivel bajo es decir que no tenía suficientes armaduras ni nada pero vamos a romperlo pero vamos a romperlo por si acaso a ver si da algo no dio nada pero nos vamos a poner ¿qué dice esto? objetos recogidos los artículos de recolección tienen varios efectos algunos de ellos son recogidos y almacenados a la hora de la estabilidad de la figura esto se consume instantáneamente desplazándose solo un objeto para ver si fue recogido o consumido y esto me da otra hierba curativa vamos a ir abriendo cuidado con las emboscadas no sé si subir así mira vámonos para arriba vámonos para arriba muchachos vamos a atacar a este ¿lo puedo provocar? no 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 bien bueno de vida estamos bien ¿eh? ey 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 ¿dónde sales? ¿qué dice? inmovilizar inmovilízalo y reviéntalo vamos dale a este no curativo todavía no bueno tengo 15 puntitos ¿eh? nada despreciable vale bien bien vamos a curar a este con esta carta a ver ¿la puede usar? no 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 vale vale vamos arriba aquí está esto hierbas curativas otra vez no sé si podemos entrar aquí ¿hay algo allí? ah para pasar valiente ahí arriba hay un tótem esto es un tótem ¿no? no no voy al pasado así creo para guardar bueno vamos 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 aquí le doy shift me sigue todo a ese ¿qué es esto? trampas trampas creo que no me las memorecé creo que no me las memorecé vamos a tratar de seguir todos al mismo camino aquí no hay aquí hay aquí no hay vamos vamos a ver ¿qué es esto? otra curativa ¿no puedo llegar a otra? este sí este no va a buscar una carta vamos a buscarlo y aquí lo inmoviliza vamos espera 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 ok me hace todos los puntos en él vamos vamos vámonos no sé para me escapar venga dale que hay que darle a este ¿qué? ah se ha unido a nosotros ok espera vamos para abajo vamos para abajo vamos ¿qué pasa cobarde? ¿qué pasa cobarde? si y estamos ok vámonos para arriba vámonos para arriba vámonos para arriba bien todos curados no sé qué más se le puede hacer anticlip pero yo me estoy llevando a estos por delante que si explota explotando por ellos uuuh vengo ¿qué hace esto ahí? vale venga aquí vamos que se les acaba el tiempo y sobreuso emboscada son cuatro cuidado tengo que ganar a este movilizamos a esta ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta etapa la estamos pasando, no está fácil el juego, pero divertido, sí. Venga, aquí hay unos helechos, que no sé dónde me llevan. Este es un tótem, ¿no? A ver, ¿tú qué eres? Tótem del futuro. Perfecto. Uno de tres. Pero no está por ahí arriba. Vamos a bajar aquí, que tengo otras a ti, pero no puedes. Pero tú sí puedes, tampoco puedes. Tú sí puedes. Voy a usar esta. Voy a usar esta por ahí, para que ya se vaya curando. Y este se cayó. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Hay que esperar una trampa o algo, porque suena como la trampa. Y puedes ver la repetición. Qué bueno, ¿eh? Ahí está el tótem aquí. Allá hay una hierba. Este, que lo recoja este. Vamos arriba. Vamos, vamos arriba. Vamos, vamos arriba. Ok. Vamos aquí abajo. Vale. Aquí abajo. Debe estar por venir una emboscada. Eh, aquí está. Vale. Pero lo hacemos esto. Y este provoca. Vamos. Inmovilizamos. Perfecto. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Venir? ¿Venir todavía? Hay que seguir. Vamos arriba. Arriba vamos. Pero esta vez no me matan, se lo aseguro. Al menos no va a ser tan fácil. Vamos los tres ahí. Vamos a coger el segundo totem. Ok, totem del pasado. Vamos a ponerle esto a él, que va de primero. Esto a él. Vamos a provocar. ¿Cuál es el otro totem? Este, ¿no? Podría ser. Hemos ganado. Ok, mola mucho el juego. El asunto fue que me alejemos sin movilizar. Y tú dale con todo a este. Tengo un solo punto ya. Solo punto ya. Ey. No. Bien. Estuvo aquí arriba. Dale a esto. Me voy a dejar morir. Me voy a dejar morir. Me voy a dejar morir. Uff. Uff. Señores. Se me va a gastar la... Aquí abajo hay algo. Sí. Hay una planta medicinal. Vamos a cogerla. Vale. Aquí hay algo más. Pero no es para pasar por aquí, que ya lo habíamos pasado. Aquí hay uno más. Este debe ser el jefe. Ok. Vamos a seguir a por él. Vamos. Voy a movilizarlo. Un super golpe. Perfecto. Es que no sabía si era el jefe. Porque si era el que quise dar. Aquí hay dos totems. Este dice reliquia. Y este dice totem. Ok. Lo dice totem. Pero bueno. Como si lo dijera. Aquí debe haber una super emboscada. Señores. Sigandlesca. Vamos a ir poco a poco, eh. Con esto. Vale. Reliquia. Salón de las figuras. Vale. Es el que me grabó. Aquí. Aquí. Y aquí. Uy. Un bombardeo ya. ¿Cuántos son? Bueno. Hey, tú. Nos moviliza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Al totem. Otem del presente. Vale. ¿Qué me falta de aquí? Un de aquí. No es malo. O7. Lo que está por partir. Lo sé. Cohe el viento que sopla. Sonido fuerte. Este lo he hecho. Me faltaron los huesos. Es lo que me faltó. Lo bueno es que matean muchos y me dan dinerito por eso. Y me dan dinerito por eso. Y el dinerito no lo dije, le di muy rápido, lo siento. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. De verdad que me ha gustado mucho, señoras. Ah, hay una nueva figura. Con 190 que tengo, ese 400 no lo puedo comprar todavía. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esto? Ese casco. ¿Quién no tiene casco? ¿Tú no tienes casco? Pues para ti. Luego vemos las cosas que tenía, ¿no? Que mola. La figurilla. Ficha de salud superior, ¿se lo puedo dar? Sí, sí. Ficha de daño. Ficha de armadura. A ver. Este es ficha de gran daño. Ficha de salud. No le puedo poner más nada, ¿no? Es lo que quieres saber. Ok, ok. Este tiene dos espacios. Uno va a ser de defensa. Defensa. Ay. Ah, es que tenía dos de defensa. ¿Y esta no la puedo quitar? No sé si va a ser una ficha. No, destruirla, no. Pero quitarla, no puedo quitarla. ¿Aquí puedo poner uno? No. Bueno, se quedó así. Lo vamos a malgastar. Vale, perfecto. Perfecto, señores. Perfecto. Esto me da cartas que conozco si estaban bloqueadas o que no puedo usar ninguna de estas. Bueno. Y estas son las armas. 190. Lo que tengo, digo. A ver. Lo que tengo yo. Esto es esto. Este palo. Este palo de aquí es 300. Yo no sé lo que es amarillo a la derecha. A ver. Es el dinero. Ah, el dinero. Lo que cuesta. Cuesta 300. Vale. 17, 14 de defensivo. 10 de ataque. 12. 12. 12. 13 de defensa. Estaba muy buena la mía. El de paras. Es buena la mía. Y esto ni te digo. 200. Que no tengo monedas. ¿No? Bueno. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compartelo. Que sea este. Vale. Y nos vamos a ver un próximo vídeo. Señores. Me mola muchísimo. Esta es la pieza nueva que quiero comparar. Tienes sacrificio de cuervo. Embaraje. 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 Bueno, señores. Lo dejo hasta aquí. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Ya viste que la primera. Esta de aquí. Me quedo pendiente. No pude pasarlo. Con dos fichas. No pude pasarlo. Así con la nueva. Pero hay que ahorrar. Nos vemos señores. Besitos. Cuídate. Chao. Cuatro. Vamos a ver el próximo vídeo.